Muchas gracias, les mandamos otro saludo desde Doha, en Qatar, donde el tercer día de este mundial nos ha dado resultados sorpresivos. Y hablando de sorpresas, qué placer tener Juan Carlos Sostor y el profe aquí con nosotros. Profe, bienvenido a Ahora o Nunca. Muy buenas noches y un placer estar con ustedes. Dale, a ver, después de los resultados de hoy, ¿México para ti está más cerca o más lejos de los octavos de final? Yo consideraría que, aparte de la dificultad que implica jugar contra Argentina, con una Argentina urgente de un resultado, va a depender mucho también de la propuesta que en su momento plantee Arabia Saudita. Porque si o no necesitan el resultado o deciden cambiar de estrategia y se repliegan, se le complica la situación a México. Tal como sucedió hoy, porque en juego elaborado le faltan más llegadores, más penúltimos a los intérvalos entre central y lateral y afectar los cuadrados zonales. Ahora, si Arabia Saudita templa la línea defensiva a 10 metros de mitad de cancha, como lo hizo hoy contra Argentina, entonces la velocidad de Irving, de Antuna y del propio Vega le podría causar muchos problemas. Pero obviamente que hay que esperar primero el fuego contra Argentina a ver qué resultados se logran. Pero usted ve con buen ojos un juego a vida o muerte con Argentina, porque está hablando con Oscar Ruggeri, el central de 86, campeón del mundo de Argentina, está diciendo lo que va a ser ese partido contra México. Cuchillo entre los dientes, vida o muerte, lo jugamos todos, para ambos. Pero oportunidad de eliminar también a Argentina, eso vale algo, ¿no? Eso es un tesoro, eso es una oportunidad espectacular para cualquier equipo de fútbol y me imagino que para el señor Martino debe ser algo único. Si usted es el señor Martino, después el 0-0 contra Polonia, se va tranquilo contra Argentina, con un sabor bueno o sensaciones buenas, que hicieron lo suficiente para darse vida en este juego contra Argentina. Bueno, si es sobre el trámite del juego, yo consideraría que México fue slightly, un poco superior a Polonia, pero no fue tan marcado ese dominio y mucho menos traducido en claras oportunidades de gol. Si repasamos, México tuvo el cabezazo de Alex Vega a centro de Héctor en el primer tiempo y en el segundo tiempo un cabezazo desesperado, un flick con una prolongación a un pase centro de Edson, mientras que Lewandowski tuvo la mejor oportunidad de gol. Entonces yo creería que México debe estar tranquilo con ese punto. Yo sé que Argentina perdió, perde contra Arabia Saudita, pero anotó tres goles que fueron correctamente anulados. O sea, estaba mucho más que en esa pelea. Termina perdiendo, pero ahí está en esa pelea. Profe, ¿dónde le puede hacer daño a Argentina este México? Ah, en el centro de la cancha, en la posesión. Y si hoy, como hablábamos extra micrófono, Arabia Saudita le planteó un partido sobre 20 metros y lo podíamos ver por las líneas de la cancha que más o menos está a 5 metros cada sector. Normalmente, y si repasamos el juego hoy de México y Polonia, ambos equipos se daban más o menos 35 metros, o sea, se daban por lo menos 15 metros de más. Esos 15 metros de más a Messi y compañía, yo creo que la posesión va a cambiar de manos. ¡Suscríbete al canal!